hola a todos soy el profesor reyner me encuentro acá nuevamente en la plataforma de youtube vamos a hacer otro vídeo tutorial en donde vamos a explicar el uso de la herramienta bueno seguimos explicando el uso de la herramienta de fluid sim para simulaciones de esquemas electroneumáticos bueno en día de hoy pues tenemos un ejercicio aplicando el cilindro doble efecto y algo pues nuevo acá sería un final de carrera bien entonces vamos a iniciar vamos a ver qué nos dice el ejercicio dice elabore el diagrama de control y fuerza de un cilindro doble efecto con las siguientes condiciones de trabajo al pulsar star el bastado del cilindro sale al llegar a su recorrido total regresa automáticamente en la segunda condición es indicar con señores luminosa todos los movimientos del bastado y como tercero analizar el diagrama espacio fácil del momento que me está diciendo que va a hacer un recorrido total y que después regresa automáticamente significa que acá vamos a iniciar a usar los detectores de posición en la parte de teoría hablamos de lo que son los finales de carrera en qué momento utilizar los limit suite y por qué usábamos los limit suite también verdad entonces el día de hoy pues vamos a comenzar precisamente utilizando los finales de carrera entonces para utilizar un final de carrera en este caso vamos a utilizar la regla de distancia que es la que me va a determinar la posición del émbolo del del cilindro todos sabemos de que utilizamos los finales de carrera para determinar la posición del émbolo del cilindro entonces vamos a utilizar vamos a irlo nombrando normalizado 1s1 este lo vamos a necesitar al final al final del recorrido del émbolo por lo tanto vamos a ver a teclear en este caso los los cilindros que tenemos acá tienen un recorrido total de 100 milímetros por eso vamos a hacer eso es esa configuración bien ya teniendo tecleado esto pues vamos a comenzar acá tenemos en el esquema eléctrico la parte para hacer más corto el vídeo la parte más importante por lo menos ya elaborada tenemos nuestro pulsador de arranque la bobina y en este caso pues vamos a necesitar una segunda bobina por lo que vamos a utilizar un final de carrera y no es un pulsador si ustedes quieren hacerlo sin pulsador pues en sí perdón sin 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 una segunda bobina tal vez éste nos comparten esa solución entonces ahorita vamos a hacerlo de esta manera tenemos la bobina cada uno que es la que va a mandar a encender este la bobina cada dos esta bobina cada dos la vamos a conectar de esta manera y esté acá ella lo tenemos entonces este contacto vamos a ponerle que pertenece al que pertenece la bobina cada uno entonces vamos a entrar a su configuración y lo vamos a hacer de esta manera después eso va a energizar el contacto k2 el relay k2 entonces vamos a poner acá de que un relay k2 es el que va a mandar la orden la señal el impulso a la primer bobina entonces la secuencia es a más entonces acá sería el serenoide 1 y 1 por lo tanto aquí también debemos entrar en configuraciones y ponerle el nombre 1 y 1 aquí ya tenemos la lámpara que indicará ese movimiento si nosotros hacemos esa simulación ahorita o perdón no nos va a funcionar simple y sencillamente porque acá se me escapó ponerle el nombre al contacto asociado a la bobina o al relay k2 y por eso no nos estaba funcionando entonces como podemos observar ahora sí ya nos funcionó él quedó afuera entonces para hacerlo retornar debemos mandar en la señal al selenoide al lado derecho al 1 y 2 que es este que tenemos acá entonces ahora cuando el final el émbolo ha recorrido su total longitud entonces va a pulsar el final de carrera 1 de seguro entonces esa señal es la que nosotros vamos a necesitar para este hacerle llegar el pulso eléctrico al selenoide 1 y 2 entonces este contacto lo vamos a asociar precisamente al final de carrera que éste hemos estado analizando en la simulación que hice hace un instante entonces este de acá va a pertenecer o va a ser la señal 1 es según habiendo dicho esto aquí tenemos ahora vamos vamos a ver es cuando nosotros pulsemos acá energizamos este este relay este relay este segundo relay manda energizar este contacto este contacto envía la energía al selenoide 1 y 1 y hará que cambie de posición pasará aire por el lado izquierdo y llenar a la recámara y entonces el émbolo va a salir estando afuera y cuando él llegue afuera su va a detectar la posición este émbolo el 1 de seguro cerrará este contacto y de esa manera retornará el émbolo del cilindro hacemos un escaneo y nos envía el mensaje que nos ha encontrado ningún error en el gráfico hacemos el inicio de la simulación pulsamos y podemos observar de que el émbolo cuando llega al final retorno entonces si nosotros este esto de acá lo hacemos más despacio posiblemente vamos a ponerle un 9 por acá entonces vamos a observar de que sale más lento esto es para que miremos el momento en el que el émbolo llega acá ese momento se cierra el contacto o sea este final de carrera acá porque es la señal que hace retornar al ejemplo si nosotros observamos acá coincide con el momento de este que llegue el émbolo acá y cierre este contacto y de esa manera retorna de manera automática en el próximo vídeo haremos un automatizado o sea que esté entrando y saliendo entrando y saliendo hasta pulsar paro entonces aquí tenemos este ejercicio ya finalizado bueno les agradezco su amable atención se pide todos ustedes como siempre verdad pidiendo que se nos unan a nuestro canal de youtube para seguir aprendiendo esta especialidad de automotrización tengan todos un buen día